Alrededor de una hoguera Con una voz muy sencilla Canciones que había Lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados Valiente soldado Hoy le dijo al general Las penas nunca maduran Y pronto se curan Con un trago de mezcal Pancho Villa contestó Que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Traeba clavada una espina Por la valentina A quien quería con fervor Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Otro día por la mañana El toque de Diana Cantando lo sorprendió Tenían que seguir peleando Peleando muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste el campo quedó Donde lloró el general Donde lloró el general Los que montó Pancho Villa, se llamaba Siete Leguas, la yegua que él prefería Era un caballo retinto, de alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa, cuando le hirieron la pierna Se habló mucho de un caballo, con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso, como el grano y el as de oro Caballos de Pancho Villa, que siempre fueron famosos Más famoso el general, en sus años tan gloriosos Siempre fue un hombre sagaz, valiente y muy decidido Muchos planearon matarlo, nunca lo hallaron dormido Por fin se llegó su hora, y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen, ya traen marcada la raya Brincó las trancas un potro, matrero y bien educado Querían hallar un culpable, la ocasión se ha presentado En la Baja California, lo tenían encerrado Un corral muy respetado Lo tenían prisionero, por delitos federales Aunque no tenían culpa, eran muy grandes los males Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Pierro Basal les decía, no sé de qué están hablando Junto con sus compañeros, los estaban torturando Querían echarles la culpa, de algo que habían agarrado Y el grande se haya venido Pero bien recomendado Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Pierro se hallaba tranquilo, tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero, también con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Lindas tierras michoacanas Que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intenta Que se traiga cuatro velas Anda suelto un gallo fino No se vuelvan a enredar Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que pierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rico la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Culiacán, Sinaloa De esas tierras el nacido Salvador Así es su nombre López Beltrán su apellido Tiene más vidas que un gato A traición A traición lo balancearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía No más que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer No más que le brinque al ruedo Trae una super bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Ya les presenté a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán Es de los hombres que nacen En tierra de Culiacán En tierra de Culiacán Mi general Zapata En nombre de la patria Yo te ofrendo una flor Valiente guerrero Bendito hijo del pueblo Mi México te admira Y alaba tu valor También brindo mi canto Para tus generales Aquellos hombres leales Valientes como tú A ellos una rosa A ti verdes claveles Para teñir tus sienes Mi gran jefe del sur Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Que es tierra y libertad Allá en la Chinameca Donde te traicionaron Tu sangre está brillando Como un rayo de sol Y tu nombre en la historia Cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo Que te tributa honor Adiós celosa madre Adiós Cuautla Morelos La que guarde en sus senos Al hijo del amor Adiós don Emiliano Mi general Zapata En nombre de la patria Recibe blanca flor Descansa en paz Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Fue tierra y libertad Me oyó tonar una escuadra Por la espalda de un valiente En Florencia En Florencia, Zacatecas Le tocó la mala suerte A un toro de Nayarit A traición le dieron muerte Año del 88 El día 5 de marzo Cayo Moro Benavides Malherido de un palazo Como le tenía miedo Así sucedió este caso Calibre 45 Siempre ha sido muy pesado Pior si te da esa traición O se encuentra desarmado Como murió Rafael Siempre será recordado Manuel Correa Manuel Correa miró Que cayó su compañero Quiso desarmar a Polo Le tocó un tiro certero Muriendo junto con Rafa Su buen amigo sincero Juan Muro Su hermano dice Al asesino sin nombre Que un día lo va a enseñar Como se matan los hombres Deje de matar pecho a techo Cuando me veas No te asombres La muerte de Rafael Otro dolor pa' su madre Apenas hace a tres años Que habían matado a su padre Cerca de Puerto Vallarta En otra forma cobarde Rafa Muro Benavides Temprano llegó tu fin Pero tu familia jura Que otros te van a seguir Cuando la mecha se prende Se termina hasta morir A las cinco de la tarde Salieron de Culiacán No sabían que a su destino Jamás iban a llegar Y que a su rancho Y a muertos Los tenían que regresar Año del 89 Abril 15 en la mañana Le escapó el camino Un trailer Muy cerquita de Santana Muriendo Oscar y Enrique Sus padres también su hermana Voy a relatar un hecho Aunque triste verdadero Le tocó la de perder A la familia Landeros Se murió Nacho Macías También Carlos Montiveros La laguna colorada De luto se encuentra ahora Por la tragedia fatal Que pasará allá en Sonora Destino tan traicionero Maldita sea la hora Siete cuerpos se velaban Se veía la cosa muy triste Carretera de modales Tú solo testigo fuiste Que te hicieran tan angosta La culpa tú no tuviste Por órdenes de Renato Se compuso este corrido De aquel fatal accidente Nomás él quedaba vivo Le pide a Dios por sus almas No las echara noticia Para un hombre de Durango He compuesto este corrido Para Agustín Nava Núñez En los remedios nacido Hoy radica en California De los Estados Unidos De Durango salió pobre Pero honrado y muy sincero A su esposa y a sus hijos Hoy no les falta el dinero Les da cariño y estudio Los cuida con mucho esmero En Los Ángeles radica De la vida disfrutado Se pasea por Las Vegas Washington y Colorado Tomando con sus amigos Con la banda por un lado Agustín es muy querido Por sus compadres a Iones Por parte de los Garcías Tiene amigos de a montones Muchos por él dan la vida Ya se ha visto en ocasiones Nunca busca pleito a nadie Pero jamás se ha rajado Cuántas veces le ha ofrecido Siempre parejo ha jalado No demuestra cobardía Aunque lo tengan rodeado Ya les conté la verdad No se les vaya a ocurrir Hacerle un daño a Agustín O ya no podrán vivir Tiene amigos muy violentos Que no temen a morir Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra Se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla Canciones que había Lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados Valiente soldado Hoy le dijo al general Las penas nunca maduran Y pronto se curan Con un trago de mezcal Pancho Villa contestó Que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Traeba clavada una espina Por la Valentina A quien quería con fervor Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Otro día por la mañana El toque de Diana Cantando lo sorprendió Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste el campo quedó Donde lloró el general La polvareda se ve Amaba siete leguas, la yegua que él prefería Era un caballo retinto, de alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa, cuando le hirieron la pierna Se habló mucho de un caballo, con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso, como el grano y el as de oro Caballos de Pancho Villa, que siempre fueron famosos Más famoso el general, en sus años tan gloriosos Siempre fue un hombre sagaz, valiente y muy decidido Muchos planearon matarlo, nunca lo hallaron dormido Por fin se llegó su hora, y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen, ya traen marcada la raya Brincó las trancas un potro, matrero y bien educado Querían hallar un culpable, la ocasión se ha presentado En la Baja California, lo tenían encerrado Por delitos federales Presidió de Mexicali Un corral muy respetado Lo tenían prisionero Por delitos federales Aunque no tenía culpa, eran muy grandes los males Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Los que no tenían en su cintura, no eran muy grandes los bebés Pierro Basal les Decía no se de qué están hablando Junto con sus compañeros Junto con sus compañeros Los estaban torturando Por delitos federales Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado Y el grande se haya venido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Tierra se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Lindas tierras michoacanas Que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quiere andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intentar Que se traiga cuatro velas Anda suelto un gallo fino No se vuelvan a enredar Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós, 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 prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rico la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Culiacán, Sinaloa De esas tierras el nacido Salvador Así es su nombre López Beltrán su apellido Tiene más vidas que un gato A traición lo balancearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía No más que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer No más que le brinque al ruedo Trae una super bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Diecinueve años Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Ya les presenté a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierra de Culiacán Alquieto sepulcro Mi general Zapata En nombre de la patria Yo te ofrendo una flor Valiente guerrero Bendito hijo del pueblo Mi México te admira Y alaba tu valor También brindo mi canto Para tus generales Aquellos hombres leales Valientes como tú A ellos una rosa A ti verdes claveles Para teñir tus sienes Mi gran jefe del sur Descansa en paz Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Que es tierra y libertad Allá en la Chinameca Donde te traicionaron Tu sangre está brillando Como un rayo de sol Y tu nombre en la historia Cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo Que te tributa honor A Dios celosa madre A Dios cuautla morelos La que guarde en sus senos Al hijo del amor A Dios don Emiliano Mi general Zapata En nombre de la patria Recibe blanca flor Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Fue tierra y libertad Se oyó tronar una escuadra Por la espalda de un valiente En Florencia, Zacatecas Le tocó la mala suerte A un toro de Nayarit A traición le dieron muerte Año del ochenta y ocho El día cinco de marzo Cayo Moro Benavides Cayo Moro Benavides Malherido de un balazo Como le tenía miedo Así sucedió este caso Caligre cuarenta y cinco Siempre ha sido muy pesado Peor si te gasa traición O se encuentra desarmado Como murió Rafael Siempre será recordado Siempre será recordado Manuel Correa miró Que cayó su compañero Que cayó su compañero Quiso desarmar a Polo Le tocó un tiro certero Muriendo junto con Rafa Su buen amigo sincero Juan Muro su hermano dice Al asesino sin nombre Que un día lo va a enseñar Como se matan los hombres He de matar pecho a pecho Cuando me veas no te asombres La muerte de Rafael Otra dolor pa' su madre Otra dolor pa' su madre Apenas hace a tres años Que habían matado a su padre Cerca de Puerto Vallarta En otra forma cobarde Rafa Muro de Naviles Temprano llegó tu fin Pero tu familia jura Que otros te van a seguir Cuando la mecha se prende Se termina hasta morir A las cinco de la tarde Salieron de Culiacán No sabían que a su destino Jamás iban a llegar Y que a su rancho Y a muertos Los tenían que regresar Año del ochenta y nueve Abril quince en la mañana Les tapó el camino Un tráiler Muy cerquita de Santana Muriendo Oscar y Enrique Sus padres también su hermana Voy a relatar un hecho Aunque triste verdadero Le tocó la de perder A la familia Landeros Se murió Nacho Macías También Carlos Contrideros La luna colorada De luto se encuentra ahora Por la tragedia fatal Que pasará allá en Sonora Destino tan traicionero Maldita sea la hora Siete cuerpos se velaban Se veía la cosa muy triste Carretera de modales Tú solo testigo fuiste Que te hicieran tan angosta La culpa tú no tuviste Por ordenes de Renato Se compuso este corrido De aquel fatal accidente Nomás él quedaba vivo Le pide a Dios por sus almas No las fecharan los niños Para un hombre de Durango He compuesto este corrido Para Agustín Nava Núñez En los remedios nacido Hoy radica en California De los Estados Unidos De Durango salió pobre Pero honrado y muy sincero A su esposa y a sus hijos Hoy no les falta el dinero Les da cariño y estudio Los cuida con mucho elmero En Los Ángeles radica De la vida disfrutado Se pasea por Las Vegas Washington y Colorado Tomando con sus amigos Con la banda por un lado Agustín Nava 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 Agustín es muy querido Por sus compadres Aiones Por parte de los Garcías Tiene amigos de a montones Muchos por él dan la vida Ya se ha visto en ocasiones Nunca busca pleito a nadie Pero jamás se ha rajado Cuántas veces le ha ofrecido Siempre parejo acalado No demuestra cobardía Aunque lo tengan rodeado Ya les conté la verdad No se les vaya a ocurrir Hacerle un daño a Agustín O ya no podrán vivir Tiene amigos muy violentos Que no temen a morir Odia Jungle Odia Jungle O ya jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!